Con un presupuesto aforado en 357 mil millones de pesos que le permitirá fortalecer su operación, garantizar los servicios de salud y cumplir con sus compromisos, el Hospital Universitario del Valle asumirá la vigencia de 2019. Es muy positivo, por el margen de eso lo importante es que los costos también se han reducido un 10%, lo cual permite que el hospital tenga unos recursos que le van a permitir avanzar en el desarrollo institucional, en todo lo que tiene que ver con el tema de tecnología y obviamente seguirle prestando un buen servicio a la población vallecaucana que concurre al Hospital Universitario del Valle. Para la Secretaría Departamental de Salud María Cristina Lesmez es un signo más de la recuperación del hospital. Sí, el Hospital Universitario del Valle está mostrando una producción de servicios que no se compara en la historia de muchos años, es una recuperación muy importante en la prestación de servicios. Con los recursos previstos para el 2019, el Hospital Universitario del Valle podrá mantener su oferta de servicios. Que el hospital pueda seguir renovando su tecnología, que el hospital pueda hacer desarrollo de infraestructura, que el hospital le siga pagando a los trabajadores, que el hospital siga comprando los insumos, que el hospital, hombre, con esos recursos que en cierta forma no son finitos, no son finitos obviamente podamos seguir creciendo. Desde hace dos años, el Hospital Universitario del Valle emprendió una ruta de salvamento, que hoy le permite ofrecer servicios de alta complejidad médica a los vallecaucanos y pobladores del suroccidente colombiano.